Gracias. Los responsables del gobierno regional sabemos que los empresarios madrileños contribuyen de manera decisiva al progreso de la región madrileña y de toda España. Por eso, en la Comunidad de Madrid hemos hecho cuanto está en nuestra mano para poder facilitar esa labor. Y es lo cierto que los datos avalan el apoyo que prestamos a inversores y emprendedores madrileños. Y avalan, sobre todo, y quiero decirlo aquí bien alto y bien claro, el acierto de ustedes, señoras y señores empresarios, para generar empleo y riqueza en nuestra región. En el año 2010, en la Comunidad de Madrid se han creado 17.000 empresas nuevas, un 8% más que las que se crearon el año 2009. Hoy en Madrid tenemos 30.000 parados menos que los que teníamos hace un año. Y lo que es aún más importante, porque yo creo que este es un mensaje de confianza que hay que transmitir. La Comunidad de Madrid lleva 18 meses consecutivos de crecimiento positivo. Y por eso termino diciéndoles que cuentan ustedes con todo el apoyo del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y desde luego con nuestro mayor ánimo. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.